hola 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 yo soy Ani 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 A S M R R R R R R R el día de hoy vamos a hacer un ASMR de mouth sounds con voz normal e imitando acentos que tanto les gusta chiquis así que abróchate tus cinturones porque vamos a ir o vamos a entrar a una montaña rusa de tingles whisperings susurros y esas cosillas ok ok primero lo primero chicos me disculpo por la ausencia ya volví como están me extrañaron espero que sí y bueno ahora sí les voy a traer un ASMR muy relajante durante el video voy a estar mencionando un objeto y pues si los que primero comenten esa palabrita que voy a mencionar durante el video van a tener un saludo en el próximo videito hago esta dinámica de manera que muchos me han pedido que vuelva solo lo voy a hacer por unos pequeños videitos y pues los que quieren participar adelante ok chicos ahora sí porque te dejo mi instagram por si quieres seguirme y si te gusta mi contenido aquí en youtube pues estaría muy agradecida que te suscribieras le dieras like y comentaras para ayudarme con el algoritmo algoritmo de youtube ahora sí nos ponemos cómodos nos estiramos y ahora sí en 3 2 1 acción ok chiquito como estás el día de voy a hacerte ASMR 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 de distintos tonos de voz de distintos tonos 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 y también voy a hacerte el efecto pecera que tanto te gusta cuando yo cojo algo y estoy hablando y de repente quiero hablar pero no lo lo que me hubiera episode también voy aöyle estar hablando así para que tú puedas más o menos sentir el ASMR ok así que empecemos ok corazón la primera palabrita que quiero decir es muy rara pero ahí va tromeo Romeo ok frieza 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 ven frieza frieza para ti frieza para mi frieza para ti frieza para mi frieza para ti Fresa para mí Fresa para ti Fresa para mí Ok, vamos ahora a desmaquillarte un ratito Ok, vamos a desmaquillarte corazón Corazón, quédate quieto por favor Vamos con Mouth Sounds Vamos a desmaquillarte Carita Vamos a, te puedo sacar acá la carita Te puedo limpiar la carita Te puedo limpiar la carita Déjame limpiarte la carita Es que quiero limpiarte la carita Un poquito por acá Otro poquito por acá Aquí La carita, la carita Quiero limpiarte la carita Déjame limpiarte la carita Déjame limpiarte la carita Déjame limpiarte, déjame limpiarte Déjame limpiarte la carita Ok, solo va a ser un ratito que te limpie la carita Porque la tienes un poquito sucia Y lo que necesitamos es que para que tú puedas descansar tranquilamente Para que puedas dormir Necesitas absolutamente atender la carita Necesitas estar libre de maquillaje Libre, 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 libre de maquillaje Libre de maquillaje Acá Te voy a sacar un poquito acá Ok, otro poquito por acá Listo Ok Ahora permíteme Permíteme sacar tu energía negativa Tu energía negativa Voy a sacar tu energía negativa Ahora te voy a hablar en argentino Mientras te saco tu energía negativa Mira che Que te voy a sacar tu energía negativa Voy a sacarte la energía negativa Espera Me tiene que venir la inspiración Aún no me viene la inspiración Espera Vamos a sacarte la energía negativa Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá la sacamos Por acá Buscamos Buscamos Por acá Eso es Relájate corazón Relájate Necesito que te relajes Necesito que cuentes Hasta 5 Dale Respira 3 4 5 Otra vez 1 2 Muy bien Ahora vamos a sacar Muy bien Muy bien Muy bien Muchos de ustedes Querían escuchar Como era mi Imitando acento chileno No lo dije en el anterior videito Pero ahora vamos a hacer uno Repito No soy profesional Esto lo hago por pura diversión Y relajación para ustedes Entonces vamos a intentar Hacer el chileno Mi hermano Tiene un amigo chileno En su colegio Que habla cada rato Y es como su mejor amigo Y Trae muchas palabras chilenas Y le implementa el po A las cosas Entonces más o menos De lo que he escuchado Vamos a intentarlo Ok Si te burlas Me molesto Ok Ahora vamos a intentarlo Mira po Que No tengo idea De cómo hablar chileno Pero voy a intentarlo La verdad es que Yo sé que no todo Lo que dicen es con po Al final Pero es como Algo que los identifica Bastante acá Entonces Es lo que quiero hacer Aparte que Hablan muy rápido Y eso está genial Porque a mí me encanta Cuando la gente habla rápido Así po No me estoy burlando Créanme No es burla Vayan a pensar Que me estoy burlando No sé mucho Cómo hablan en Chile Porque no tengo Amigos chilenos Como tal O sea En persona Entonces Quiero demostrar Que yo también Puedo estar hablando así Podemos Quiero demostrar Que También se me puede ocurrir algo Ok Todo es con su respeto Ok po Pues no estoy diciendo nada No estoy diciendo nada Que pueda ofenderlo Ni nada Por el estilo Entonces Estoy Y ese ruido de fondo Es de la fábrica Y intentamos Con el argentino Mira que Yo al argentino Le tengo Un tipo De respeto Si me preguntas Por qué Le tengo un respeto Al argentino Es que Ya te había comentado Vas a seguir Haciendo ese ruido Ok Yo ya te había comentado Que al argentino Le tengo un respeto Porque consumo Porque consumo bastante ASMR argentino Por ejemplo Mindarina Max ASMR Entonces Digamos que Consumo bastante De ese ASMR Y ya sabes que Se me pegan Y ya sabes que se me pegan Las cosas Se me pegan De a ratos También el Colombiano Parece Se me Como que se me Pegue el colombiano Me parece Ok Lo intenté Y di mi mejor esfuerzo Hostia Chaval Que yo di mi mejor esfuerzo Pero no se pudo Pero para la próxima Prometo ponerle más ganas Lo prometo De ahí otro acento Que es el de Puerto Rico Ahí si como que Necesito clases La gente de Puerto Rico Por favor Denme clases Mandenme audios Para yo poder imitar Porque Lo confundo bastante El de Puerto Rico Con el cubano O sea Sé que tienen sus diferencias Pero a la hora de hablarlo Se me confunde Así que Para el próximo Pienso hacer El de Costa Rica Puerto Rico Y Cuba Totalmente diferentes Cada uno Y poder imitarlos Bien Chicos Pues Me gusta en general Hablar Y hacer acentos Como diversión De hecho Aquí En Perú Aquí en Perú En la parte de la selva Hablan un poquito diferente Es como Charapose le dice Entonces La manera de hablar Es muy genial Y como Yo tengo familia de ahí Entonces Voy a invitarlo Hola Me llamo Annie Yo vengo de la selva Me gusta comer bastante Te cacho con cecina Me encanta Y bueno Vamos a hablar un poquito Por acá Resulta que Allá En los tiempos Muy antiguos Mi abuelita Conoció a mi abuelito Allá Y pues En cosas del destino Mi abuelita Terminó embarazada De mi mamá Y aquí es donde estoy yo Pero yo nací en Lima Yo no nací en la selva Aunque mi papá Es de la sierra Así que podría decir Que tengo bastante Combinación por ahí Fin Bueno Ya saben un poquito más de mí Aún me golpeé Ya saben un poquito más de mí Chicocos preciosos ¿Cuántos más ruidos Voy a escuchar? He escuchado el avión He escuchado la fábrica He escuchado los perros He escuchado la gente Hoy día no es mi día Estoy que escucho Un montón de carros Aviones Perros De todo De todo chicos Perdóneme Pero bueno Vamos a seguir A relajarlos Rasco 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 Tu carita Rasco 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 Tu carita Rasco 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 Vamos a contarte un secreto Cuando era chiquita Yo aproximadamente tenía unos 5 años Pero adelante Entonces cuando yo jugaba Mis hermanos, a veces yo siempre decía Como que quiero jugar ese juego Entonces lo que hacía era que cuando yo estaba En el cuarto cuando tendían las cosas de la ropa Tenían por ejemplo la ropa que recién Yo aprovechaba y cogía esos cortes Como si fuera linda Entonces hay una chiquita Colgarse y balancearse esas cosas Imagínense a una chiquita Me acabo de traer Imagínense a una chiquita queriendo ser como Tarzán Colgándose de esos cordeles pensando que son lindas Entonces yo me colgué una vez De la nada yo estoy intentando balancearme Y de la nada se escucha Y cuando mi mamá va a ver al cuarto Que es lo que había pasado Había una anitirada pues pensando que Y mi mamá era como de esas mamás que te decían Te golpeaste Pues te golpeo el doble por haberte golpeado Entonces ese día Estuve doblemente golpeada Y bueno A ver, ahora si continuemos Hola Brúj 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 ¡Suscríbete! Vamos ahora a comerte Me pareces muy rico Vamos a comerte la carita Ya llegados a este minuto del video La palabra va a ser labial Labial, la palabra secreta Va a ser labial, 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 labial Ahora sí continuemos comiéndote ¡Suscríbete! 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 ven un besito ven un besito ven un besito un besito un besito ven acércate un besito un besito un besito un besito Un besito para ti Porque estás demostrando ser una persona muy, muy, muy paciente conmigo Y eso es una virtud excepcional Ahora, escúchame corazón Voy a necesitar que por favor mires mis anillos Mira, tienes acá una flor Esta es una serpiente Y esta es una piedrita, ¿ok? Quiero que mires la flor, corazón Mira la flor Mira la flor, corazón Mira la flor Mira la serpiente Mira la piedrita Mira la flor La piedrita La flor La serpiente La flor La piedrita La flor La flor La serpiente La serpiente La flor La piedrita Ahora aquí tenemos Las plantitas Las hojitas Y esta es la piedrita blanca Mira las hojitas verdes La piedrita blanca La flor Mira la piedrita verde Genial 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 You are wonderful You are wonderful You are wonderful You do it great Ahora corazón Lo que vamos a hacer Ok Rhinoceronte 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 te tocó acá te tocó la carita te tocó la carita tu orejita te tocó la carita Te tocó la carita Te tocó la carita Te tocó la carita Muy bien Muy bien Muy bien Bueno corazón Esto sería todo por el videito de hoy Muchas gracias por llegar hasta este minuto del video Si el video te gustó Por favor regálame un like Y comenta Me harías muy muy feliz Además también de Pues obviamente comentar la palabra secreta Aquí te dejo mi Instagram Por si quieres seguirme Conocerme un poquito más por ahí Saber que sea Hay unas fotos Chulísimas que te las recomiendo ver Ahora si corazón Gracias por llegar hasta aquí Me despido con un fuerte abrazo Y un fuerte beso a ti Espero que duermas bien Un gran abracito Besos en tus patitas Y buenas noches Nos vemos en un Próximo Próximo videito Nos vemos en un próximo videito Nos vemos en un próximo videito A continuación Voy a mandar saludito A los ganadores Que pusieron la palabra clave En los comentarios Recuerda Que También puedes comentar en este video Para recibir un saludito En el próximo Ok Un saludito para Blink Con la palabra Corrector 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 Un saludito para Blink 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 Para Ari Chura Un saludito para Jack Jete Un saludito para Randy Francisco Modesto Un saludito también Para Carlos Tardón 2010 Un saludito Para Cristian Mendoza Un saludito Para Lulu Maravoto Lulu Maravoto Lulu Maravoto Un saludito para Axel Marino Para Aynara Hernández Rodríguez Un saludito para Alex Rojas Un saludito también Para Mi querida Tatiana Andrade Para Paula Andrea Ochoa Un saludito también Para Joan Manuel Rodas Giraldo Para Jai Kiara 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 Para Juan David Narváez Gutiérrez Un saludito también Para Diego Blandino Diego Blandino Para Imanol Cruz Para Piedro Ortiz Para Yo soy Mateo Yo soy Mateo Para Pedro Arisa También Un saludito Para Ana Urbano Para Iginio Junior Pinto Para Idalma Denilza Felipe Pablo Para Alejandro González Para Samira Ramírez También Un saludito Para Carlos Hércules Para Daniel Quintana Para Lautaro Estrella También Un saludito Para Dani 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 Para Un 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 José Pablo Hernández y vamos a elegir a unas dos personitas más ok, un saludito a Daliana Fuenmayor un saludito para Abner333 y a Gabo Barrón, muy bien chicos uno más, a Antonella del Carmen Bravo saludito para todos ustedes muchas gracias por participar y espero también que puedan recibir su saludito en un próximo videito